¡Hola! Soy JNUFO y aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Qué es esto? Tía, ¿qué haces? Es que estoy grabando un vídeo, maldito ¿Puedo saludarte? Saluda, anda, saluda Es que quería probar la actualización y he pensado, bueno, Leo nunca hace nada productivo, la voy a llamar a ella Gracias Bueno, adiós hasta luego y bien hablar contigo, nos vemos en otra vida ¿Qué les voy? Bueno chicos, aquí estamos otra vez en otro vídeo, en otro gameplay Vamos a por la tercera parte del limbo Sí, yo no cambio de juego, ¿sabes? Porque primero, no tengo más Y segundo, no sé, necesito terminar uno para luego hacer otro y esas cosas Vamos a seguir con las aventuras de nuestro amiguito, el niño Que, no sé, tiene problemas con su familia y se va al bosque Así Si bajo por aquí, en plan tranquilito Es que Dios ¿Será que tengo que agarrar? Muy bien, Lola Hasta la frente, flecha, a ver qué pasa O me agarro una diana por aquí Joder, es que normal, se parten todas las piernas, el niño A lo mejor si corre No corre ¡Oh! ¡Sí! Eh, ay dios mía Cristal Y esto no nos lleva a ninguna parte, ¿verdad? A lo mejor si me tengo que tirar por aquí Ah, que esto está roto Esto es como un cristal que diga Ah, tengo que saltar desde arriba, será De arriba de las escaleras o así Porque así cae como con más velocidad y... Vale, vale, vale Vale ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia! Tío, se partió las piernas Venga ¡Mierda! ¡Qué coño, niño de mierda! No me lo puedo creer Otra vez lo mismo que siempre Venga, ¿preparada para el momento? No, tío No, no estoy preparada ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! No, tío No, tío, otra mierda de estas No, no Vale, salto Vengo hacia aquí Yo, yo estoy en plan A donde me lleve el bicho Porque no sé No sé ¡Ay, Dios! ¡No, no! Vale, vale ¡Qué horror! ¡Venga, caja, venga! ¡Venga! 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 Come, come, anda No tengo un modo prohibido Y ahora tengo que volver a hacer esta mierda por encima ¡No, tío! ¡Le rompió las piernas también! ¿Cómo coño llevo ahí? ¡Yo! El sonido de cómo se rompe las piernas al niño es genial ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ah, vale! A lo mejor ¡Joder! Es que soy retrasada mental ¡Mio! Esto... Ahora sí, es que... Muy bien, Donor Ahí justo es donde quería la caja ¡Aaah! ¡Aaah! No sé de qué puede servir eso Pero voy a intentarlo a ver A lo mejor si voy con mi cuerpo por delante Yo me estoy Acaba de parar la cámara No sé en qué parte me quedé Pero bueno, aún así explico Al final tuve que agarrar esta cosa por donde se tenía que agarrar Y lo puse encima de eso para que así no hiciera... Cuando lo da la caja Ahora, ¿me dispongo a subir a la diana esta? A ver... ¿De qué me sirve? ¡Bien! Yo lo disfruto, eh Dejo caer este Espera un poquito Dejo caer este Venga... Venga, corre ¡Corre! Corre, 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 corre ¡Venga, por la puta! Vale, vale, vale ¡No! Mátame Y lo ha matado un golpe en la cabeza, tío Bien, ahora sí Hombre mío, por fin... Por fin me voy a tirar a otro, ¿sabes? No lo puedo creer Lo conseguí ¿Qué es ese sonido tan desagradable? No Esto ya ha perdido gracia cuando lo da la araña Pensé que era una mosca Es un puto mosquito Mierda, por poco ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño estoy haciendo? Intentando engañar a un puto mosquito gigante Digo yo que es un mosquito en realidad No es que sea yo una experta en insectos Pero ese sonidito me recuerda a esas bonitas noches No, tío Me asusto La asusto que diga Me asusto yo no No Joder, yo lo viví, ¿eh? Ese es el puto momento en el que tengo que correr Y agarrarme a su cuerpo delicioso que estoy deseando, eso es tu caso Venga, que no pasa nada mosquito Que no te voy a matar ni nada por el estilo, ¿sabes? Solo te voy a cabalgar Venga Venga Bien Puto bicha de mierda Intentando quitarme ahí En plan Maldito humano Y le arranco una pierna en plan Toma, ¿sabes? Encima que me ayuda Dios, que este niño es un experto en arrancar piernas de moscas De moscas De moscas De insectos Inse... Incesto, ¿sabes? Ay... Moscas Nada, que no se hablar ¿Qué coño hay ahí? A ver... Dios, hay tantas cosas No puedo procesar tanta información de golpe, ¿eh? Vale, no se de qué coño hay estas cosas Bueno, en realidad no se nada No se que es nada de lo que estoy viendo en este juego La verdad, no entiendo qué pinta Ño 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 Velocidad Velocidad, velocidad que se me cae Mierda Tienes la vida Espero que te... A ver, ¿me puedes explicar por qué eso está movido? ¿Eh? Yo no lo he dejado ahí la última vez No ¿Cómo se supone que voy a saltar eso, tío? No sé, no sé, no sé, no sé Ay, pero esto es muy complicado Este juego al principio era fácil, ¿sabes? Ahora es como hay que darle máximas vueltas ¿Qué coño es esto? Mira, chicos, creo que nos vamos a quedar aquí Porque sinceramente no tengo ni idea de cómo... Cómo se supone que tengo que pasar esto Ya llevo varios intentos, ¿vale? No los voy a poner todos porque al final va a ser una pesadera Pero es que en serio, no tengo ni idea A ver... Es que tendría que saltarlo Pero no puedo porque está el muro es en medio Y no me da tiempo porque la pelota tiene gravedad y se cae, ¿sabes? A ver... ¡Yuo! Pero qué manera de morirse tiene este niño Se me ha vuelto a parar la cámara Y no tengo ni idea de por qué parte me quedé Pero vamos, que... Resumen Que no sé cómo pasarme esta parte Así que o lo dejáis en los comentarios O yo ya buscaré en otro vídeo O averiguaré sola, que lo dudo Y nada Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si queréis que algún juego... Que... Si queréis que juegue algún juego en concreto Me lo dejáis en los comentarios Y os iré a echar un ojo Y nada Hasta la próxima Os quiero